¿Qué tal? ¿Cómo están? El informe León de hoy recoge toda la solidaridad que ha mostrado la provincia de León con Valencia, con la tragedia que ha provocado la dana en esa comunidad. Pero además hoy abordaremos el acoso escolar y el ciberacoso. Veremos los peligros de los que alertan los profesionales de la temprana edad con la que nuestros hijos empiezan a moverse en las redes sociales y escucharemos el testimonio de Lucía. Sufrió la peor cara de internet, los insultos por no tener pelo a causa de su tratamiento contra un cáncer. Más de una semana después, sobre el terreno. En localidades de Valencia, como Torrent, Paiporta o Aldaya, siguen trabajando militares, bomberos o los brigadistas de extinción leoneses. Pero además han sido miles las donaciones recogidas para los afectados que viajan ya de la mano de organizaciones sociales o de forma particular hacia Valencia. La tragedia continúa sobrecogiendo a todo el país. 700 kilómetros separan León y Valencia, una distancia que ha borrado la solidaridad leonesa con las 73 localidades valencianas afectadas por la destrucción que ha provocado la dana y las riadas. En Aldaya, los bomberos del Parque de León Capital. Nos desplazamos dos vehículos, una forestal pesada y un vehículo de intervención de salvamento con equipo acuático, neoprenos, radiadores, bombas de achique. Y los tenemos pues emplazados, eso. Lo vamos emplazando en varias calles, según nos van demandando los vecinos, porque claro, no damos abasto. Ahora mismo estamos, que es lo que os quiero enseñar, estamos accediendo a un garaje que casi de capacidad, tiene mucha capacidad, de metros cuadrados y metros cubiertos. Entonces, no sé si lo podéis ir viendo por las imágenes, es la marca donde ha llegado el agua. Estoy en la rampa de bajada del garaje, o sea, todavía no hemos accedido a la base del garaje. Ya llevo 34 años de experiencia como bombero y es la primera situación que me encuentro así. Esta gente necesita mucho apoyo y mucho año. En Alfafar están los bomberos forestales leoneses de la abriz de Tabullo del Monte. Quitando barro, agua, hemos estado incluso limpiando algún colegio, nunca habíamos visto nada igual. Ya habíamos actuado en búsqueda de personas en Filomena y por supuesto en incendios forestales, pero en inundaciones no habíamos trabajado nunca. Y la verdad que es impresionante lo que estamos viendo. A pesar del mal momento que están pasando, no les falta una sonrisa en ningún momento hacia nosotros o unas buenas palabras. Los militares del 5º Batallón de la UME de Ferraldel-Bernesga desplegados también en la búsqueda de víctimas. Y voluntarios como David, este leonés que no ha dudado en viajar para ayudar al GMSI. Esto es zona de guerra, total, mira. Se han quedado sin nada y les va a costar tiempo volver a recuperarse. Otra zona cero. Está todo cojonudo. Esto es una locura. Pone los pelos de punta a venir aquí, se te encoge el corazón y todo lo que se ve aquí es demoledor. Luego en ocasiones puntuales y cuando se solicita con la policía local de los municipios, se están haciendo grupos para evitar la delincuencia nocturna, para que ciertos individuos no se dediquen a robar por las noches, por los ensayos que la gente va dejando fuera, las gasolinas de la maquinaria que ha venido a ayudar, de los tractores, de las retroexcavadoras, de los camiones. Y bueno, básicamente es eso. Es una jornada prácticamente de 20 horas al día. Tenemos al colectivo de incendios forestales de la provincia de León, de la Junta de Castilla y León, colaborando en Aldaya, en Valencia, ayudando con las labores de limpieza. Cruz Roja León también canalizando en Catarroja la ayuda que sigue llegando de toda España. Cuando nos vieron llegar, la verdad es que se les abrió el cielo. Hacíamos lotes de alimentos preparados con diferentes cosas, con un paquete de agua o un paquete de leche y en domicilios que nos habían hecho llegar, pues salíamos a repartir alimentos a las calles de Catarroja. Parece que llega un montón de cosas y van a salir rápidamente y ya van a ir a todos a tener todas las cosas necesarias. Pero no, hay sitios a los que no se puede acceder. Hay sitios donde solo hay máquinas y coches delante de sus puertas que hay que quitar primero para que la gente pueda pasar. Material que no ha parado de recogerse por toda la provincia de León. Somos de Frente Obrero. Estamos recolectando para la gente que está necesitando ayuda ahora en Valencia y comida, todo el que pueda traer, ropa, que lo han perdido todo. Entonces, bueno, estamos mandando lo que podamos y a ver. La verdad que está habiendo buena respuesta de la gente. Traje pañales, porque como tengo niños pequeños, ropa de niños, cazadoras y es lo que hemos traído hoy, porque bueno, lo que teníamos en casa un poco para ayudar de lo que nos podíamos quitar nosotros para darles para ellos. Intentar ayudar en todo lo que podemos. Hemos venido aquí a dejar comida y les hemos preguntado a ver si podíamos echar una mano y si en organizar, sobre todo diferenciar qué tipo de comida para mandar allí y ojalá podamos ayudar en algo que toda ayuda cuenta. Con poco que podamos aportar, que bienvenido sea, imagínate. Venimos a tratar ropa y agua y alguna cosa más. A Pai Porta va este grupo de leoneses con sus todoterrenos cargados. Ir a colaborar allí en Pai Porta con el hospital de campaña. Aprovechábamos que teníamos un todoterreno y dijimos, oye, pues vamos a aprovechar el tirón a ver si se une gente. Y lo que yo pensaba, sinceramente, que íbamos a ser dos coches, al final somos 20 y pico coches, casi 60 personas yendo. Y sobre todo material de limpieza, no solo rastrillos, escobones, etcétera, sino todo lo que es detergente, todo lo que puedan utilizar para limpiar superficies. Y estos otros con trailers. Siete trailers, todos de aquí de León, todos en el momento que yo puse en las redes sociales, oye, quiero aportar valor, quiero bajarme a Valencia, empecé a recibir mensajes, llamadas. Yo te dejo mi trailer, yo te dejo dos, yo te dejo tres, yo aporto valor de ir a recoger a la carnicería y llevar a las naves. Ha sido tremendo. ¿Por qué Valencia somos todos? Quiero frenar en noves glorias a España No son nabeu, ser más fingau Ya en el taller y en el cambre morellen Cantis de amor Inrespecad La nueva ley de protección de menores ha elevado de 14 a 16 años la edad mínima para abrirse una cuenta en redes sociales. El objetivo es proteger a los menores que no son conscientes muchas veces de los riesgos y alertar también a los padres. Hay cifras realmente duras. El 20% de los jóvenes que han sufrido acoso escolar o en la red han pensado en quitarse la vida. Las labores de prevención en los colegios, desde cursos muy tempranos, son una de las herramientas. ¿Qué edad tenéis? 12 11, 12 años. ¿Cuántos de vosotros tienen dispositivos móviles? Que levanten la mano. Vale. En estos dispositivos móviles, bajamos las manos, tenemos redes sociales, Whatsapp, Facebook, Instagram... ¿Tenemos algo de esto? Discord... Sí. ¿Eh? Levantamos la mano. ¿Quién tiene algo de esto? Nosotros Policía Nacional trabajamos en colaboración con el Ministerio de Educación en un plan que se llama el Plan Director, que es la mejora de la convivencia en entornos educativos, porque ya en esas edades son autores de este delito penal sin conocer que quizá cruzan la línea roja. Cuando hacemos bromas y una broma deja de ser una broma, cuando las dos partes no se ríen. Que muchas veces los padres empiezan en casa la educación. Damos por válido bromas que dejan de ser una broma. Cuando hay un daño a la otra persona y la otra persona no se ríe con la broma, por un mote, por una tontería de que me empuja siempre por las escaleras, de que me tira siempre de la trenza, de que me quita la merienda, que me tira la mochila, que se ríe de mí por cómo voy vestido o vestida... Eso ya deja de ser una broma. Eso es un acoso. Y emocionalmente para ese niño, que igual lleva ya su carga emocional con distintos problemas que pueda tener, eso supone que le llenamos la mochila. Entonces, como padres, tenemos que tener la responsabilidad de educar, como digo, en esos valores. Si todos miramos para otro lado, no ayudamos a la víctima. Pero en cambio, si ayudamos y nos posicionamos con la víctima, somos 20 contra un acosador. Cuando los niños son menores de 14 años, son inimputables y los responsables son los padres. Y los padres muchas veces no son conscientes de que su hijo ha podido cometer un delito penal, aunque sea menor de edad. A partir de los 14 años, los niños ya son responsables. Ya se aplica la ley del menor y entonces también asumen sus consecuencias. Desde el Colegio San Juan de la Cruz de León no pueden utilizar ningún dispositivo digital dentro del colegio que no esté autorizado. Solo los ordenadores que están supervisados mediante un programa. No pueden utilizar relojes que se conecten a móviles, no pueden utilizar móviles dentro del colegio. En la ESO, que es donde pueden tenerlos, están siempre apagados. Nadie nos obliga, aunque recibamos una foto subida de tono o humillante de una persona, a difundirla. Hay una sintomatología clara. ¿Cuáles pueden ser? Pues que mi hijo, de ser una persona feliz, contenta, a pasar a tener cambios emocionales, de ser una persona triste, sufrir ansiedad, sufrir incluso tics nerviosos, incontinencias, que puedan tener no control de esfínteres, se mean en la cama. Pueden tener situaciones de alimentación, trastornos de alimentación en los cuales vemos conductas que ya son extrañas, que el niño ha dejado de comer o que come compulsivamente. Cuando nuestros hijos cambian la conducta de estar mirando la tablet, el ordenador y de repente entramos, cierran todo, les vemos sobresaltados, se aíslan, no duermen. Ahí hay una conducta clara de que por ese medio está pasando algo. Es muy importante informar a los niños de que tienen que decir si ven algo extraño, que le pasa a un compañero y evidentemente la víctima tiene que sentirse arropada para poder hablar a sus profesores, a sus alumnos o a su familia con la mayor naturalidad posible. Esa cadena de difusión, perdemos el control y los daños para la víctima son en minutos poderosos, potentísimos y pueden llegar muy lejos. El acoso físico es el que sufre mi hijo en un tiempo determinado, en un entorno escolar y hay un tiempo de no desgaste, vamos a decirlo así psicológico o físico, que es el momento que se van a casa o el momento que realizan sus extraescolares o que están fuera del entorno del agresor, porque estamos hablando que puede estar en el entorno educativo. Muchas veces tenemos la culpa dentro de los entornos familiares, muchas veces no nos percatamos de que las edades de la utilización de según qué programas o aplicaciones como WhatsApp, como TikTok, como Instagram, estamos normalizando que las usen por debajo de la edad cuando las edades están para algo. Cuando es en ciberacoso, cuando envío WhatsApp, cuando reenvío en foros, cuando comparto por mi dispositivo móvil. Como padres, tenemos que educar en valores y en respeto, sobre todo un control parental y un acompañamiento. Es indispensable de saber con quién están navegando nuestros hijos, qué contenidos están difundiendo, qué redes sociales están manejando, porque les permitimos instalar redes sociales que ni sabemos para qué son, ni sabemos los peligros que tienen, ni que geolocalizan, ni con quiénes están hablando. Las consecuencias psicológicas para la víctima son potentísimas. En una semana podemos tener un suicidio del menor, porque no aguanta todas las puñaladas emocionales y todo el desgaste físico y emocional que le supone toda esta proyección. Pide ayuda a tus amigos, profesores o a la policía. Si ves que a alguien lo pasa mal, ayúdale y disuelo a un adulto. Antes de bloquear, recopila todas las pruebas y denuncia. Siempre ayuda a la víctima y no participes. No compartas, contenidos suminantes de la víctima. Protege tu intimidad y tus datos personales. Cuidado, en las redes no todo es lo que parece. Acoso o ciberacoso es un delito penal, tolerancia cero. Ciberacoso es uno de los temas que recibimos más consultas en el 017 de INCIBE. De hecho, el año pasado representa la segunda temática de la que recibimos más consultas y más preocupación por parte de los padres, incluso también de los propios menores que también nos consultan, desde publicaciones en redes sociales de imágenes que los menores no desean que estén publicadas, pues haciendo mofas, riéndose de ellos. Incluso también a través de stickers, a través de redes sociales, de WhatsApp, que toman imágenes en los centros escolares y publican estas fotos en formato de sticker también pues para hacer algún tipo de acoso sobre los menores. Desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad te presentamos la línea de ayuda en ciberseguridad. Puedes contactar con nosotros de forma gratuita y confidencial por teléfono, WhatsApp, Telegram o a través de nuestro formulario web para resolver tus dudas sobre la seguridad digital en tu hogar, en tu colegio o en tu empresa. ¿Necesitas ayuda? Contacta con tu ayuda en ciberseguridad de INCIBE. En el caso de encontrar algún vídeo que se esté haciendo algún tipo de mofas o algún menor, peleas, pues lo que hay que hacer es reportarlo en esa red social para que lo eliminen. También incluso se puede hablar directamente con esa persona que lo ha publicado. Estamos hablando de menores, entonces probablemente puedan llegar a entender si se les explica que realmente lo tienen que eliminar de la red social. Pero igualmente en esa red social notificarlo para que se pueda llegar a eliminar y cortar esa difusión del propio vídeo. El riesgo puede ser en que ellos publiquen algo con el uniforme del colegio. Ya están dando mucha información, ya están dando a qué colegio van. Y ya algunos que publican, a lo mejor, hoy voy lunes, voy a clase y tal, y están publicando por dónde van. Están publicando el itinerario que siguen a clase y a qué colegio llegan. Entonces eso que para ellos no tienen ningún riesgo, están dando demasiada información a alguien que no tendría por qué tenerla. Nuestro equipo también está formado por psicólogos que en estos casos de ciberacoso muchas veces son muy necesarios. Desculpabilizar a ese menor que está acosado, no hacerle sentir mal. Intentar también ver al acosador que lo que está haciendo es algo que incluso podría llegar a calificarse como un delito y siempre intentar actuar desde el diálogo. Siempre intentar ambas partes, con el colegio también como mediador. Los menores que están siendo acosados muchas veces no son capaces de expresarse y de contárselo a un adulto, a sus padres, a un hermano, a los profesores del centro educativo, porque esa presión que tienen, pues a lo mejor les puede llegar a pensar que pueden llegar a recibir más acoso, más ciberacoso y que se vuelvan su contra. Hacer a nuestros hijos fuertes, fuertes para que ese carácter también lo forjen y sepan decir no y me hace daño y hay un respeto y una línea roja. Y no te permito que me faltes el respeto y no permito que me insultes o este mote no me gusta. Nosotros aquí desde INCIBE, en la línea de ayuda, ponemos a disposición el teléfono 017, que es completamente gratuito y confidencial, no deja rastro en la factura telefónica. Y los menores nos pueden llamar también directamente. Incluso también tenemos una atención presencial, pueden venir aquí al edificio de INCIBE. Los menores no es necesario que vengan acompañados de los padres. Los menores que están viendo algún tipo de acoso, de ciberacoso en su clase, que quizá se sienten retraídos pensando que si lo denuncian o lo dicen, pues también les puede llegar a pasar a ellos. Su papel es muy importante en estos casos porque son realmente quienes van a poder llegar a pararlo. El comportamiento online no tiene nada que ver al físico. Un niño educado en un comportamiento online que está en el anonimato, le potencia aislar a sus compañeros, a sacarle de la partida, hacerle situaciones que luego al niño lo sientas y le haces ver lo que ha hecho y en su vida diaria se avergonzaría. Tenemos casos de menores que se han cambiado de centro escolar, incluso de ciudades, y el acoso ha seguido porque los alumnos que estaban acosando de un centro escolar han contactado con el centro escolar nuevo y este acoso ha sido continuado. Un niño en la edad más bonita, si se quita la vida, no es porque quiera morirse, quiere dejar de sufrir. Y eso como padres tenemos que saberlo y por favor que ese control llegue de control parental porque a veces estamos ausentes por las circunstancias y a veces nuestro móvil o nuestras tablets o nuestros ordenadores de nuestros menores, pues es como decimos los profesionales, esa niñera gratuita, que a veces esa niñera gratuita es más potente que si les dejásemos un arma. Tenemos el 0,24 para la prevención del suicidio porque desgraciadamente muchos casos lo estamos viendo que están acabando en este tipo de acciones por parte de los menores. Para que sea un delito penal tiene que ser una acción de humillar, vejar, denigrar a una persona, hacerle daño y tiene que tener el concepto que sea repetido en el tiempo y que altere su vida diaria, privada o pública. A partir de ese momento estamos hablando de un delito penal. Un ciberacoso que no tiene límites. Van a conocer a Lucía, tiene 14 años y lucha contra un cáncer desde hace unos meses. Su falta de pelo por el tratamiento fue el motivo que algunos utilizaron de forma cobarde en internet para lanzarle insultos como calva, guardiola o don limpio. Comentarios despreciables que ella no dudó en frenar haciéndose viral. Tiene más de 85.000 seguidores en TikTok. ¿Cómo estás, Lucía? Bien. Llevas desde el mes de marzo en un tratamiento oncológico por un sarcoma de Ewing. ¿Cómo te ha cambiado esto la vida? Bueno, pues al principio el diagnóstico también cambió mi vida, aunque parece que el diagnóstico tú piensas que no, pero también estar todos los días yendo al hospital también lo cambió y paralizó todo bastante porque tenía pruebas casi todos los días y el ir a clase no fue casi posible. Y luego cuando empecé el tratamiento ahí ya sí se paralizó todo y se paralizó todo de una forma muy rápida porque, pues eso, Valet, por ejemplo, no lo podía hacer, salvamiento tampoco, no podía ir a clase y cuando iba a ir con mis amigas, pues los días que hacía malo no se podía o el día que estaba alguna mala tampoco se podía. Entonces, bueno, al final también estar tanto tiempo en el hospital es como... lo paraliza todo. Tienes 14 años, casi 15, te vas a hacer el mes que viene. Te he escuchado decir en esos vídeos en redes sociales donde tú tienes bastante actividad que eres una persona normal, por encima de tener un cáncer eres una persona normal. Sin embargo, te has encontrado con comentarios realmente asquerosos, simplemente por el aspecto que tiene una persona en tratamiento que es no tener pelo. A ver, yo tenía mis redes pero solo me seguían mis amigas y pues subí, creo que fueron dos vídeos o algo así y en esos vídeos pues no salía pelo, o sea, no tenía pelo y ahí empezaron pues todos los comentarios y pues, o sea, es que si miras la cuenta de esas personas al final son niños, son niños pequeños que creo que no saben la gravedad de lo que están diciendo porque no han tenido ningún caso cercano o algo así y no tienen ni idea, la verdad. ¿En qué momento tú decides que tienes que parar esa ola de odio, de ciberacoso, de decir, hasta aquí, por mí y por un montón de pacientes más, niños o adolescentes como tú, que en una situación parecida? Pues, según empezó todo, yo estoy en un grupo de WhatsApp con 50 niñas oncológicas de toda España y ellas sobre todo me animaron a pararlo y yo pues las hice caso porque aparte ellas no eran el primer caso que yo veía, yo soy voluntaria de Artles, con piluca, en ballet y ya no era la primera vez que veía estas cosas, no los insultos, pero sino niños así y yo dije, pues es que tengo que pararlo, no solo por ellas y por mí, también por ellos, por lo que había visto en Artles y decidí pararlo. ¿Te parece que veamos juntas ese vídeo? Porque hay mucha gente que está valorando esa fortaleza que tú sacaste para frenar todo ese odio. Sé que te mofas, sé que te mofas, que te hace un montón de gracia que yo no tenga pelo. Te hace muchísima gracia, ¿vale? Es entendible todos los partimos de que yo no tenga pelo, pero lo que tú no puedes hacer es ir poniendo comentarios que tú no sabes lo que le van a afectar a otra persona y además en mi situación, porque el cáncer ya es una situación lo suficientemente dura para que tengas que venir tú a comentar tonterías así, ¿vale? Luego están los de tómatelo con humor. ¿Tómatelo con humor? ¿Qué me tomo con humor? ¿Que me haya tenido que rapar por una enfermedad, una cosa que yo no decidí? ¿Qué me tomo con humor? ¿Que tranquila el hospital semana así, semana también? ¿Qué me tengo que tomar con humor? ¿Que salgo por la calle y se me queda todo el mundo mirando? ¿Que me tengo que tomar con humor las veces que me tiene que pinchar? ¿O dime tú que me tengo que tomar con humor? Bueno, veíamos esa fuerza que tú sacaste. Decías antes que esa gente que vierte estos comentarios suele ser gente detrás de cuentas privadas o de perfiles falsos. O de perfiles falsos. Es la peor parte de internet. Sí, al final hacerse una cuenta falsa o un perfil anonimato para criticar a cierta gente pues es muy fácil hoy en día y cualquiera puede hacer eso. Sin embargo, ese vídeo, que tiene más de 23.000 comentarios, muchísimas visitas, ha generado también una ola positiva, una ola buena. ¿Cómo te ha hecho sentir eso? Porque hay mucha gente que te está apoyando y que ha reconocido el valor que has tenido. Pues me ha hecho sentir muy bien porque al final ya no es eso, ya no es solo por mí, sino también por la gente que le puede pasar lo mismo, que pueda recibir críticas ya no solo en redes sociales, sino también en la calle. Porque al final en la calle yo entiendo que sea como impactante para otras personas ver a una persona sin pelo, además una persona joven. Y muchas veces, aunque haya gente que seguro que no lo hace queriendo, se te quedan mirando o, ¿sabes?, como sorpresa. Y al final tú te sientes incómodo. Y yo creo que hay gente que puede ver este vídeo y como recapacitar sobre estas cosas y normalizarlo también. Yo creo que tu ejemplo está sirviendo a mucha gente. Tú decías antes un poquito de esa fuerza que tú tienes, ¿no? Que quizás hayan otras personas que la necesitan y que se van a encontrar, ¿no? Con situaciones estas tan incómodas y tan malas, ¿no? Sí. O sea, yo creo que al final es lo que yo digo. O sea, esto nos puede pasar a todos. O sea, tener una enfermedad nos puede pasar a todos. Y al final nos va a pasar a todos, ya sea a nosotros o a casos cercanos. Y o sea, porque creo que todo el mundo tiene su tragedia al final, por desgracias de la vida, pero todo el mundo le acaba pasando algo o a su familia o a su amigo o a su conocido. Y creo que todos los pacientes en concreto de cáncer al final siempre tienen como eso encima de salir a la calle y que sea incómodo porque al final, jolín, yo entiendo de verdad la gente que se queda mirando porque, jolín, vale, no es una cosa que a ellos les parezca normal porque no es tan normalizado. O sea, volvemos a lo mismo. Y yo creo que siempre van a lidiar con eso de salir a la calle y pues que sea tan incómodo. Entonces yo lo que trato es pues que la gente no lo haga. O sea, no que no lo haga, pero que se normalice más el cáncer, que si ves a una persona pues igual no te quedes tan mirando pero sin descaro, ¿sabes? Voy a intentar que se entienda. Esa aguja de ahí me la ponen, o sea, me la clavan aquí y luego eso va conectado como a las bolsas en plan. Es un tubito y eso lo conectan a las bolsas de quimio. Y voy a poner ahora una foto para que entendáis mejor. Eso es la bolsa de quimioterapia y eso, bueno, a este chico le va el brazo pero eso en medir el brazo te va el portal porque te ponen la aguja, luego te ponen tu apósito, tal, tus cosas. Y luego también me habréis preguntado por último ya que cómo es mi día a día desde que me lo detectaron. Bueno, vale, no puedo ir a clase, no puedo estar en sitios cerrados tipo cines, restaurantes, tiendas, centros comerciales. Hay mucha probabilidad de que alguien esté malo, tipo tenga un catarro, gripe, lo que sea, y yo no puedo permitirme coger ese catarro o esa gripe. ¿Esos comentarios se han parado los malos? No han parado del todo pero ha bajado muchísimo el número de comentarios malos. Imagino que vas a seguir con tu actividad en redes porque además me parece también muy bonito lo que estás haciendo ahora que además de parar eso, lo que estás haciendo es utilizar las redes, tu perfil en TikTok, por ejemplo, para contar o resolver dudas de otros adolescentes que puedan tener también un diagnóstico de cáncer. Sí, al final yo utilizo mis redes para precisamente eso, para ayudar a otra gente que esté en mi misma situación o gente que simplemente tenga dudas sobre esta enfermedad que hice un vídeo por ejemplo el otro día respondiendo a unas preguntas que me había hecho gente pero que no tenía cáncer, que tenía dudas sobre el tema porque al final creo que la palabra cáncer a todos desde pequeñitos es como un tema muy tabú y claro, hay gente que no tiene ni idea porque no ha tenido casos cercanos de lo que es o de lo que conlleva y yo claro, pues lo que trato es como dar visibilidad a eso porque no me parece... O sea, el cáncer no sé, para mí es una enfermedad muy dura pero hay que normalizarla, o sea, es algo duro pero ya está o sea, es algo normal porque hay muchísima gente que tiene cáncer y ya está, o sea, yo creo que es algo que hay que normalizar pero mucho. Esto ha sido una sorpresa también para tu familia, ¿no? El hecho de que tú iniciaras esta revolución en redes defendiendo todo eso, ¿no? Que no se lo contaste. No, no se lo conté, bueno, yo porque yo no pensaba que se iba a hacer tan viral, ¿no? Al final, pues ya nada, se lo acabé contando, sí y nada, ya está. Te queda muy poquito ya de ciclo de quimioterapia, ¿verdad? Sí, me quedan solo dos. ¿Esto supone volver un poquito a la normalidad? ¿Tienes ganas ya de volver al instituto? Sí, sí, muchas. De recuperar mi vida. Al final, bueno, pues me quedan solo dos ciclos que todo ha salido bien la biopsia de la operación que me hicieron en septiembre era todo, que estaba todo bien que no tenía ya células malas así que estas quimios ya me las están dando por protocolo y más o menos en diciembre o así, pues acabaré todo y en enero empezaré, pues a retomar mi vida. Esa va a ser la vuelta a clase. Sí. ¿Qué cosas tienes ganas de hacer? Porque al final, bueno, esta habitación está siendo tu vida, esta y la del hospital, ¿no? Durante todos estos meses. Sí, tengo pues ganas de eso, de volver a valer de no estar en el hospital porque al final ya se hace muy pesado o sea, ya solo estar en el hospital se hace muy pesado porque dentro de allí se pueden hacer muy pocas cosas y encima con los ciclos de quimio está súper cansada y ya pues se hace muy pesado entonces ya solo, yo no estar en el hospital a mí me va a gastar. Bueno Lucía, pues enhorabuena por esa madurez que tienes con solo 14 años que se acaben prontito ya esos ciclos de quimioterapia que tienes que vuelvas al instituto con todos tus amigos y gracias por estos minutos en tu vista. Gracias Lucía. Con esa fortaleza de Lucía frente al odio en las redes sociales y deseándole una rápida recuperación despedimos el programa de hoy sean felices, les esperamos la semana que viene gracias por acompañarnos.